¡Vamos con las palmas! ¡Todos! ¡Burga! ¡Ilusiones! ¡Venga con todas las fuerzas! ¡Abríndete Corso 2014! También la gente de Zapala, 8340, se hace presente en la noche. ¡Está limpia ahí! ¡Ven Martínez! Aparte un poco reinaugurando también este centro nuevo que tenemos. ¡Seguramente! ¡Seguramente! Esto se va a inaugurar y se va a inaugurar. ¡Ven a inaugurar! ¡Ven a la morga! ¡Ilusiones! ¿Cuántas horas de ensayo, no? ¿Cuántas de dedicación? La coordinación. Tal cual. ¡Ven a las chicas! ¡Como bailan! ¡Chicas y chicos! ¡Tal cual! ¡Niños! ¡Muchos niños veo por ahí! ¡Con sus colores! ¡Con sus anteras!